Hola amigos bienvenidos a nuestro canal de nuevo yo soy Selena y yo soy César les queremos desear un feliz año nuevo espero que todos se les hayan pasado bien el día de ayer y el día de hoy el día de hoy amigos les traemos un vídeo vamos a comprar comida para llevársela a la gente necesitada el día de hoy espero este día primero de enero de 2021 pues sea un año buen comienzo para todos ustedes les deseamos lo mejor les deseamos los mejor dejen un like y quédense aquí con nosotros a ver este vídeo cuídense, partense bien y bañense bueno amigos pues ya compramos las hamburguesas, compramos caries y algo también para dar vamos a echarlas en una bolsita, compramos muy pocas cosas porque hemos visto pocas gentes aquí alrededor de donde nosotros vivimos pero si usted está aquí en San Antonio y ve este vídeo nos puede decir donde hay más gente para en un futuro ayudar a otra, haya más gente aquí amigos pues vamos a preparar la comida en este bolsito, vamos a empezar a ver a ver a ver Amigos pues ya terminamos de empacar la comida entonces aquí le vamos a enseñar las bolsas aquí tenemos las bolsas de la comida entonces let's go amigos pues aquí ya encontramos una persona we have something for you food comida happy new year we have food for you we have food for you thank you happy new years excuse me hello we got something for you here's some food some drinks there's somebody over there as well huh yeah that's where you go can you get rid of this too thank you happy new years hello we got something for you here you go well amigos espero que les haya gustado este video afortunadamente nos sobró una bolsa y como pueden ver ya se escribió aquí en san antonio so ya les vamos a ir para la casa estuvimos buscando por un largo tiempo a la última persona pero no la encontramos y pues sinceramente nos llevamos una bonita experiencia a regalar a las personas esta comida no es mucho pero lo poquito lo hacemos con nuestro cariño fueron muy agradecida nos dijeron cosas bonitas que dios nos bendiga y de todo pero si fue una experiencia bonita ver todos comiendo hamburgues espero pues este video les guste lo hicimos para ustedes cuídense dejen un like algún comentario si compartan con sus familiares si alguna persona sabe de aqui de un lugar aqui en san antonio texas donde hay mas gente comenten abajo para nuestra proxima visita bueno amigos pues es todo por hoy nos veo en el siguiente video thank you bye